Nuestras varias tomas, yeah, yeah, yeah Mira mi carnal haciendo buenas tomas Vean, vean, vean Mira mi carnal haciendo buenas tomas por acá No hay pedo loco, no tomas, pues vente a tomar Esta es la barba, esta del peri, ah Onde se andan a morrer y locos, aquí no más Venga, llégale para tu mano O si quieres la buena yesca, llégale pa' acá Esto es el mejor hit house De Guadalajara y no haces El único que rapea No hay pedo loco, lo desea, pero de perdida Me nace carnal De corazón, yo no vengo a pripear Hablar, por el babo, sabrás como lo que hacen los demás Esto es real, loco Me late el corazón y de seguido, loco Naron alcanzó su emoción Y su emoción la va a hacer por aquí Por mis yemas, ah No quieras reclamar lo que no tienes carnal En tus manos, yeah Yo lo dejo volar, loco Y yo no lo detengo tanto Es como un ave enjaulada Pendejo, yo no voy a ser de esos comprados Ey, yo soy de los que tienen buenas ideas Se juntan con buenos copas Que tienen mejores ideas Y esas ideas crecen Y esas ideas crecen Y esas ideas te dan creces Ah, perro Entonces como no se pudo ya subir el marihuana Pues se subió hasta el último rincón De la pirámide Ahora el día de bajada Viene de su vida Pero esto es así Controlamos desde siempre El mejor del mundo Ya te la sabes, soy yo Oye bro, la neta, perdón si te dolió Pero mírame, cálame, pásale Es una batalla Dime, esas veces de amor No tengo agallas Para demostrar Para demostrarte Para demostrarme Para demostrar Pero no hay pedo loco Voy a parar Nunca de ilustrar Más que un cerebro Cuando lo puedo lavar Todura, puta mentalidad Yo lo hago súper especial Y súper ya soy Mejor que el Bokú Pero no hay pedo loco De todos me matan Sus drones Drones, cabrones Que quieren llegar Superiores ¿De dónde vienen? Entonces dime ¿Por qué se me esconden? A la hora de una batalla Que no tienen agallas No hay pedo loco Te no se pueden aspirar Ninguna raya Raya Por acá deben llorar Pero no hay pedo loco Con este loco Pues puedes platicar Aquí te matan No hay pedo No me asustan Tú vas Pero tú sabes loco Que si se llega Pues se llega A no aligar A no aligar Perro Yo soy una nena A mí me gusta El fighter A mí me gusta la guerra Ya te la sabes Desde morro Tirando la guerra La nueva escuela De la barbershop Pásale Te voy a enseñar Cómo agarres el pene Y empiezas con la uno Mírame Tú sabes Desde aquí hasta nocturno Oye bro Sabes De repente veo a Saturno Pero ya me pide el tema Quiero decirte Cómo agarres el pene De repente Mete la navaja Desde arriba Hasta abajo Mete de jabón Y si no tienes Una escupidita Mi cabrón Pa' que resbale Oye ya te la sabes Somos los mejores En los freestylers Somos Rottweilers Somos Rottweilers Ay es madafaka Esto es la barbería Esto es el pico nacional Perro mexicano